EXUM Yeah yeah, yeah yeah, ha, ha Rima rima madrugada pasa noche y día Cuartos kilos y libras de esta hipopería Es el sound of policía Cárcel de por vida, crimen de raptología Rima rima madrugada pasa noche y día Cuartos kilos y libras de esta hipopería Es el sound of policía Cárcel de por vida, crimen de raptología Entro con permiso, corno sin un preaviso Falsos MCs los quemo y tiro al precipicio Cuando tomo el micro en mi mano me vuelvo su suplicio Como violador de hip hop como un oficio Libertad humana es poder escoger tu camino Poder elegir donde te lleva tu destino Vete tanto viajerarios y contratos No saben el nombre del vecino Carajo, me propuse pensar mejor para actuar bien De un loco, poeta, callejero de papel Soy tan firme en este juego de ajedrez Que cuando juego, o me dan la 10 o me dan la 23 Fake rap menos con el ego más alto que el Chibet Viven de lo que cantan, no cantan lo que viven Son modas y se venden como una copia barata Y se maman, nadie gana y todo se empatan Y de eso no se trata, me gozo los niños ratas Voy viajando espeso como dupe de un moment Soy ese monstruo dando miedo en tu Halloween Mi bella luz es luz, fin es fin I have no crown, but Para fele like a queen Votando hermano vengo hasta las puertas del cielo Ellos esperando que yo muerta en ese anzuelo Son años, primo por las calles soltando mi estilo Vivir coyote, llego el corre caminos Vivir coyote, llego tu corre caminos Rima rima, madrugada, pasa noche y día Cuartos kilos y libras de esta hipopería Es el saldo policía Cárcel de por vida, crimen de raptología Rima rima, madrugada, pasa noche y día Cuartos kilos y libras de esta hipopería Es el saldo policía Cárcel de por vida, yao De raptología Por la mañana hablando, meditando con la flor Tienen auto-tune hasta la voz interior Quien salva una vida inocente salva al mundo entero Me lo dijo un hermano que hoy nos cuida desde el cielo No hay razón para dejar estos matices Los árboles cambian sus hojas, no sus raíces Gracias a melodía, porque alimentan mis días De todo es un misterio, mueve todo un espía Con sonido fino, dentro con mi estilo clandestino Agresivos sobre el beat Como Yarticamaychino me llaman Fakir The Real Hip Hop Real Team Killing on the mind, you fakers maravis Tenemos secuestrado el ritmo, expuesto como adorno Wackham Seas no dan la talla pa' pagar este soborno Recuerda todo lo que sube, baja compañero Piensa en la tierra, mente en la luna, te espero Con el Hip Hop hay un pacto, cromosoma exacto Que se torna abstracto, con la base volando en contacto Me juré siempre escribir contacto, casi sin parto Pato pase de carnada, ser un gran pez Gabeteando como un grande, y seguiré con la 10 En este sucio game, we're rockin' number one Morirá siendo mi gay, yeah, y también mi fan En este sucio game, we're rockin' number one Morirá siendo mi gay, yeah, y también mi fan Envidioso, ah, y también mi fan Ritmo, ritmo, madrugada, pasa noche y día Cuartos kilos y libras de esta hipopería Yo creo en la policía Cárcel de por vida, crimen de raptología Ritmo, ritmo, madrugada, pasa noche y día Cuartos kilos y libras de esta hipopería Fuego pa' la policía Cárcel de por vida, crimen de raptología Yeah, 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 ah, ah Viernes rapeado, viernes lluviosos Los cielos, me han engañado, ja F-A-K-I-R, EPSU, yeah Nos vemos, 10 años, un próximo sábado Cantina de CCA, que no le cuenten Alto respeto Yeah, ajá Yeah, 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 yeah Uh Yeah Muchas gracias, buena nota Hasta luego Respeto Yeah No 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 ¡Suscríbete al canal!